Blackmas Decker nos ofrece esta fabulosa cafetera térmica programable Tiene una canasta de filtro lavable Un reloj automático programable para una colada fresca Tiene también una boquilla Perfect Pool Y esta jarra térmica que nos mantendrá el café caliente por horas con un cierre hermético Recuerden, la cafetera térmica Blackmas Decker Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ¿Qué les parece? Hoy hacemos el queque de papá 2015 Si, al igual que los quequen de Navidad, este año vamos a comenzar a ponerles el año a los de papá y a los de mamá Para que así los vayamos reconociendo Antes de empezar a cocinar recuerden que yo siempre aplico fuera moscas Así estoy segura que las moscas se mantendrán lejos de mis alimentos Es un producto que no tiene veneno ni olor Por eso lo podemos aplicar sin problema Recuerden que fuera moscas se lo consiguen en los principales supermercados Como Walmart, Automercado, Más por Menos, Perimercados y Cristal Ahora sí, vamos a cocinar Lo primero que vamos a hacer es preparar Una mezcla de café Este queque para papá es de café con dulce de leche Vieron qué sabor más especial tiene Y le puse para papá porque cuando lo he hecho a todo el mundo le encanta Pero sobre todo a los hombres Así que Vamos a poner acá en esta ollita Tres tazas de café preparado El otro día que les pregunté Que cómo le podíamos decir café preparado, café chorreado Me contestaron desde Puerto Rico y me dijeron café colado Que le dicen ustedes Así que eso es lo que tenemos, tres tazas Ponemos también una taza de azúcar Vamos a poner una, dos, cuatro cucharadas de cocoa Esta la compramos en tips Mezclamos Y vamos a esperar que comience a hervir para poner las pasas Este sería entonces el primer paso de nuestro queque de papá 2015 Tres tazas de café preparado Una taza de azúcar Cuatro cucharadas de cocoa Y ahorita vamos a poner Puede ser más o menos una taza de pasas pequeñas Primero incorporamos para que se mezcle bien la cocoa Si quieran noten de una vez la taza de pasas Para que les quede bien ordenada la receta Vamos a dejar que comience a hervir Por este otro lado tengo los ingredientes secos que debemos hernir Si quieren pueden ir bien Yo tengo harina Polvo de hornear Bicarbonato Sal Y canela Vamos a poner en el cernidor Tres tazas de harina Ponemos dos cucharaditas de polvo de hornear Una cucharadita de bicarbonato Y vamos a poner también Una cucharadita de canela Como siempre Un poquito de sal Y voy a poner Un cuarto de cucharadita de sal Vamos a repetir Tres tazas de harina Dos cucharaditas de polvo de hornear Una cucharadita de bicarbonato Una cucharadita de canela Y un cuarto de cucharadita de sal Así cernimos Entonces ya tenemos los dos primeros pasos preparados La mezcla de café Por allá que está el calor Y acá Los ingredientes cernidos Muy bien Ahora Comenzaríamos a batir Pero antes de comenzar a batir ¿Qué les parece Si vamos a nuestra pizca de motivación? Exitosa es aquella mujer Que construyó castillos Con los ladrillos Que le lanzaron Para verla caer Vamos adelante mis mujeres exitosas Bueno y ahora Vamos a comenzar Entonces como les dije A batir Aquí tengo 185 gramos de mantequilla O sea barra y media Más o menos La vamos a batir Con Con una taza de azúcar Esto lo vamos a batir hasta cremar Aproximadamente unos 3 minutos Para luego agregarle los huevos Pero eso lo hacemos después de la pausa Ya casi regresamos Pues bien Ya comenzó a hervir Entonces ya lo podemos apagar Porque no queremos que se nos avapore mucho líquido Tan solo que hierva Apartamos Y dejamos tan solo que en tibia No tenemos que dejarlo que se fríe del todo Recuerden que aquí terminamos batiendo La mantequilla con el azúcar Entonces ahora voy a poner Dos cucharaditas de vainilla Continuamos batiendo Y vamos a agregar entonces Tres huevos que tengo por acá Uno Dos Y tres Voy a raspar un poquito el tazón Y ahora sí vamos a dejar que esto se bata Por unos 5 minutos más Raspamos entonces Muy bien Batimos entonces 5 minutos más Esperemos que pase ese tiempo Bueno ahora sí Bajamos la velocidad de la batidora Y vamos a comenzar a agregar Los ingredientes secos, cernidos Y los vamos a alternar Con la mezcla de café que tenemos por acá A un tibia Recuerden que tienen que estar a un tibia Ese es uno de los secretitos de nuestro queque Tengo también por acá Si los quieren ver Los tres moldes de capas listos Que también los conseguí en tips Estos moldes están Como siempre Les puse aceite cada día Luego los forré Luego los forré El fondo Volví a poner aceite cada día Y enharinamos Y así están listos Y el horno lo tengo A 350 grados Entonces lo que vamos a hacer es Terminar esta preparación Siempre batiendo a baja velocidad Distribuimos en los tres moldes Y llevamos al horno Cuando ya estén listos Los sacamos Dejamos enfriar Y luego rellenamos Ya van a ver que rico que queda este quete Especial para papá Definitivamente Voy a terminar de poner esto así Con todo el permiso de ustedes Como les digo siempre Estamos en casa, ¿verdad? Estamos en familia Levanto todas las pasitas Termino de poner ahora Los ingredientes secos Si quieren anotar ahí Para que estén con toda tranquilidad Esta pasta queda muy muy líquida No se preocupen Así les tiene que quedar Eso es importante que lo pongan Por si acaso Cuando están haciendo la receta Tienen sus dudas No se preocupen Es una pasta que queda líquida Ahí es su especialidad Vamos entonces ahora A Gaspar Voy a batir Tan solo incorporar Como les dije Tengo el horno a 350 grados Distribuyo ahora Y vamos al horno Tengan especial cuidado Que las pastas queden bien distribuidas Lo que voy a hacer Es que lo hago Al final Como siempre Se van a quedar ahí En el fondo Entonces ahora Las ponemos con La cuchara Para que queden En forma pareja Este queque Ahí lo están viendo Como lo decoramos Es algo sencillo Pero especial Digamos No es lo mismo De todos los días Pero sin complicaciones Porque yo sé que Muchos son decoradores Profesionales Otros no Así que yo trato De darles Lo más sencillo Que podamos hacer todos Sobre todo A los chicos Que se los hacen A su papá Voy al horno Y ya casi regreso Bueno Y ya Salió el queque del horno Estuvo por 45 minutos Van aquí Las tres capas Listas Yo las dejé En el mismo molde Están totalmente frías Ahora sí Tengo El platón Entonces Lo que voy a hacer Es Desvoltar la primera Pasándole La espátula Vean Aquí Es totalmente opcional Si lo quieren hacer Es bañar Cada capa Con un poquito De amaretto Eso es el que lo quiere hacer Como es para papá Y como es de café Y tiene chocolate Y tiene también Luego el dulce leche Le va muy bien Entonces tenemos El amaretto risano Pero sí Recuerden Que es opcional Porque a mucha gente No le gusta poner El licor a los postres Total Cosa que respeto 100% Gracias ya Así que Vamos a poner Opcional El amaretto risano Entonces Este Ya le voy Al teléfono De la fábrica De licores risano Y cremas Para que Lo tengan por ahí Con unas dos cucharadas Cada La capa Si lo desean Si no lo dejan No lo tienen que bañar Con nada Así nomás Está bien Aquí tengo dulce leche Que si le vamos a poner suficiente Cubrimos con suficiente dulce leche Por eso puse Dos latas De dulce leche Porque estos queques De ocasiones especiales Son queques Con más relleno Con un poquito más De todo ¿Verdad? Porque es para una ocasión Tan especial Como lo es El guía del padre Muy bien Ahora Entonces Vamos a poner La otra capa Por cierto El teléfono De licores risanos 24, 41, 45, 45 Recuerden que Los venden En las licoreras O bien Ustedes llaman Y les indican El lugar más cercano Ponemos la otra capa Pero aunque fácil De manipular Vamos a poner El amaretto Ahora Ponemos suficiente Dulce de leche Como les dije Y ponemos encima La otra capa Es importante Que el queque Este bien frío En el momento De montar ¿Verdad? Bueno Ahora Vamos a poner La tercera capa Rico se ve Nuestro quequito ¿Verdad? Y vamos a hacer Lo mismo Bañamos Con dos cucharadas De amaretto Lisano Que quede bien distribuido Un poquito más Y ahora Entonces Yo alrededor Le voy a poner Unos barquillos Para sostener Estos barquillos También le ponemos Dulce de leche Y toda la superficie También La cubrimos Con dulce de leche Por eso Ocupamos Las dos latas Vamos a suavizarle Un poco Comenzamos a cubrir Y por cierto Quiero mostrarles Que cosas tan lindas Tenemos de estilos Ahí los tengo Así que mientras cubro Voy a hablarles De estilos Amiga Usted Que es una persona Emprendedora Que se distingue Por obtener resultados Y ser exitosa Le quiero contar Que con el catálogo Estilos Usted puede ser Una mujer independiente Y tener su propio negocio Sin jefes Ni horarios Es muy fácil Con estilos Sea una clienta afiliada Y gane dinero extra Ofreciendo variedad De productos En un solo catálogo No necesita tener Experiencia en ventas El catálogo Es su principal herramienta Tan fácil Como mostrarle El catálogo A sus conocidos Y allegados ¿Le pareció la idea De ser una exitosa Mujer emprendedora? Pues afílense Ahora mismo Estilos Llamando al 2436 6400 Vean que cosas tan lindas Adquirí yo este mes Muy bien Como les dije Voy a poner aquí Al medio lado No importa que quede En forma irregular Porque eso nada más Va a ser para pegar Los barquillos Que los vamos a Venir a poner Después de la pausa Bueno y como les dije Es una decoración Muy sencilla Como le pusimos Dulce de leche En forma irregular A los lados Aquí tengo Barquillos de chocolate Beteados Mejor dicho Vanilla chocolate Si no consiguen Los pequeñitos Porque a veces Se agotan Entonces no importa Compremos los barquillos Estos grandes Y los partimos Por la mitad No hay ningún problema Se parten perfectamente No quebrándolos Porque al quebrarlos Si pueden quedar En forma irregular Yo los hago así Ven con un cuchillito Hago un solo corte Y perfecto Se quedan Luego tengo Cerezas O fresas Lo que ustedes quieran poner Tengo también Unos suspiritos Que nos sobraron Y si les voy a poner Después una cinta verde Como de regalo Pero eso lo hacemos Después de que revisen Los ingredientes Yo me voy a quedar Haciendo aquí la barrera Esta que le hacemos De barquillos Para nuestro queque de papá Del 2015 Necesitamos Tres tazas de café Una taza de azúcar Cuatro cucharadas De cocoa pura Una taza de pasas Luego Necesitamos Tres tazas de harina Dos cucharaditas De polvo de hornear Una cucharadita De bicarbonato Una cucharadita De canela Y un cuarto De cucharadita De sal Tenemos también 185 gramos De mantequilla Una taza de azúcar Dos cucharaditas De vainilla Y tres huevos Y luego Para decorar Necesitamos Dos latas De dulce de leche De 380 gramos Cada una Más o menos Y tenemos Y tenemos Los barquillos Beteados Suspiros Y cerezas Bueno Aparte De la decoración Ustedes Deciden Recuerden que El tiempo De horneo De nuestro queque Sería de 45 minutos Y aquí está Nuestro queque Para papá Del 2015 Real Le vamos a dar la vueltita Para que vean Como queda todo alrededor Con la cintita Y la barrera De barquillos Que le pusimos Y vieron que sencillo Hacer algo como esto Con esa cinta Y aquí está Para todos los papás Con todo el cariño Bueno Vamos ahora A nuestro calendario De recetas Para mañana Tenemos una pierna De cerdo El tamarindo Que también Les va a gustar muchísimo Con una novedosa Técnica De cocimiento Que yo sé Que les va a llamar Mucho la atención También especial Para el día del padre Así que Los espero mañana También Al ser las 10 de la mañana Por supuesto Aquí en Teletica Carnal 7 Con todo el cariño Del mundo Les regalo Una receta más Esperando que la disfruten Muchísimo Y como siempre Que Dios los colme Bendiciones Se cuidan muchísimo Se portan muy bien Muchísimas gracias Por tenernos En este lugar Privilegiado Porque todo Es por ustedes Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!